Miren mis gemelas, vamos a ver quién acierta. Vengan, acá yo encuentro varios chicos del A.I.W.A. ¿Por qué no se va a querer ganar 20 dólares? Vamos a preguntarle al chico de negro, está paradito viendo. ¡Joven! Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes venir? Sí. Uy, casi le pego. Mejor yo me alejo porque tengo una suerte de las pelotas. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rubén Molina me llamo. Hola, Rubéncito, mira, voy a regalar 20 dólares si es que tú adivines cuánto miden mis gemelas. A ver, mira, 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 mira. Yo creo que tú debes ser experto en gemelas. Dime cuánto tú crees que mide. De largo, dices tú. Toda la circunferencia de mi gusto. Yo digo que de largo, ¿qué? Unos 30 centímetros. A ver, es todo, todo. Las medidas de acá para acá. O sea, de acá para acá, todo. La circunferencia es un círculo. ¿Cuánto mide mi gusto? Uno, uno 60. 60. A ver, tú mismo coge la cinta. Los 20 no, todavía no se sabe. Y mírame, 60, dice. Por ahí dicen que las medidas correctas son... Pero está en la cintura, amiga. A ver, yo le ayudo. A ver si me tenga el micrófono entonces, porque parece que se está poniendo nervioso. ¿Cómo te ponen nervioso? ¿Cómo te ponen nervioso? A ver, por ahí dicen que las medidas perfectas son 90, 60, 90. ¿Y cómo voy a tener 60 en mi gusto? No creo. Pero bueno, vamos a sacar de la duda para que tú aprendas más o menos y tengas una visión de cuánto mide. Aquí nuestra fanática va a saber cuánto mide. A ver, amigo. 100, 100, 10. Está entre 99 y 100. Ya, mira que 60 está como que es muy apretadísimo. No creo que 60. Bueno, Rubéncito, ¿no? Rubén, me da usted. Rubén, listo, Rubén. Déjame contarte que no te has ganado los 20 dólares. Pero bueno, aprendiste algo. Uy, picaro, Rubéncito. Gracias. Chao, vamos a buscar a alguien más. Joven, el de Blanco. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes venir un ratito? Uy, sí se animó. Ahora vamos por acá, a traerlo por acá. Más alejadito, para que no se ponga nervioso. Hola, amigo, buenas tardes. Mira, yo estoy obsequiando 20 dólares. ¿Quieres participar? Es fácil. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Adán. Adán, yo soy Eva, mucho gusto. No, mentira. Mira, Adán, solo tienes que adivinar cuánto miden mis gemelitas. ¿Cuánto es la circunferencia de mis gemelas? Tú, Eva. ¿Cuánto crees? 15. ¿15 qué? Centímetros. 15 centímetros. Te voy a dar una oportunidad más. Uy, ¿qué? ¿Cómo que los hombres...? Yo pensé que iban a ser expertos. A ver, amigo. A ver, yo, yo, yo. A ver. Déjame preguntar algo. Dicen que el porte de... Miren entre... El mejor es entre 17 a 12, entre 17. Y los míos miden 15 centímetros. ¿Cuánto mide? Siendo indiscreta, ¿cuánto mide el tuyo? Miren unos 20 centímetros. ¡Ay! ¿Cuánto mide? Yo creo que falta mucho. Una oportunidad más. 25. 25. Lo tuyo mide 20. Lo mío 20 a 25. Esto es 25. En la circunferencia de luz, te voy a dar la cinta para que tú, mijo, me midas y sepas. Y aprendas cuánto me mide, ¿ok? Y tengas una imaginación más o menos cuánto le miden las mujeres. A ver, hágale. Yo le tengo el número 0 aquí. Y usted dé la vuelta. Cuidadito, estoy viendo. A ver, vamos. A ver, mire. Mire a Dan. ¿Cuánto mide? 100. 100, ¿no? 99. De 15 a 25 centímetros estás muy errado, muy, pero muy lejos. Pero gracias por participar. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo para todos los seguidores. Bueno, un saludo para toda la familia de Pernal, de Cogimies. Estamos por acá, por Manta, compartiendo un reto aquí de playa. Y ahorita que conocimos aquí a esta chica, un saludo para ustedes también. Chéverísimo. Saludos para los de Pernales. Gracias, cositas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.